Música Bueno familia, pues nada, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión estamos en una zona de río que no he pescado nunca. El río lleva un poquito de corriente, vamos a ver si somos capaces de pasar la corriente y pescar como siempre suelo que cayó llegado a la otra orilla, aunque yo creo que una de las cañas la voy a echar yo creo que en la corriente, con un buen plomo, bueno una buena piedra en la misma corriente. Vamos a ir preparando las cañas. Voy a preparar una. Esta va a ser... Esta va a ser con un montaje shot. De... De garlic fish para levantar... Quiero levantar... Quiero levantar la postura del suelo. Y le voy a montar una bolita flotante naranja. De garlic fish. A ver si nos quiere entrar... Agón barucar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya esté subiendo el río arriba para el desove. Con lo cual puede ser complicado que encontremos alguno por aquí perdido. Vamos a intentar. Gracias. 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 Vamos a cocher. un trocito de hilo. Una aguja. Vale. Una aguja. Un trocito de hilo. Y vamos cosiendo. los que nos parezcan. Vamos cosiendo. los que nos parezcan. las ainas. las ainas. las ainas. las uñas. las uñas. este montaje siempre ha funcionado muy bien. Eh... Cuando está el agua muy fría. el pez está poco activo pues esto siempre le da un poco de viveza al montaje entonces la siguiente operación es meter los ásticos con el tope del high en vez de ponerle un tope normal ya tan sencillo como anugarlo un par de nuditos y lo que sobra os lo voy a mostrar ahí esto es tremendo vamos un poco el tope ahí queda genial y ahora la metió nada más que para probarlo y fijaros ya ha cogido aquí trozos de hierba ahora lo que hago siempre lo remojo bien y segunda caña al agua y aquí está y aquí está aquí ¡Gracias! Voy a poner una buena piedra ahora para la corriente que no se nos lleve el montaje aunque ya digo, en la otra orilla no hay nada de corriente es esto continúa anto y 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 ¡Gracias! La verdad es que cuando te acostumbras al... ...al barco, luego ya es complicado pescar sin él. Acostumbras al barco y luego ya es muy complicado pescar sin él. Bueno, y aquí tenéis el cebado que preparé de... ...de Josdemont. Brutal. Tampoco me gusta echarle mucho este barco. He hecho una palita en condiciones generosas. Y ahora... ...y cuento. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos nuestra... ...zona de pesca. Un sitio maravilloso. Un sitio maravilloso. Las tres cañas. Y el bolo que me voy a comer. Que va a ser exagerado. Porque... Estoy a punto de terminar ya la sesión. Y he tenido nada más que un par de picadas. Pequeñas. ¿Vale? Estoy pescando. Una de las cañas las tengo echadas. En ese hueco de ahí. Ahí. La otra. Está ahí. Y esta tercera la tengo echada. En la corriente. ¿Vale? Está por ahí aproximadamente. En la corriente. Echada. Pero no... No la queda. No la queda. Tenemos ahí tres zonas. Bastante, bastante buenas. Tenemos ahí, por ejemplo. Un palito ahí. Sumergido. Hay bastante vegetación sumergida. ¿Vale? Pero ahí es muy difícil. No es que sea difícil, claro. Es que lo que es difícil es... Que pica sacar el pez. Sin barca, claro. No tengo barca aquí. Entonces... Es complicado. Pero bueno. Hemos echado el día. Creo que es un sitio fantástico. Que pueden salir peces bastante buenos. Pero hay que... Hay que insistirle. Hay que insistirle. Yo creo que aquí están muy acostumbrados los peces a lo natural. Y en cuanto le metemos a lo mejor... A lo mejor... Le metemos a lo mejor... Algo artificial. Ya... Ya se tiran un poco para atrás. Aunque al final... Bueno. He metido chufas. Tal. Pero... Aguantaré un poco más. Pero vamos. Un poco más. Visto cómo está la cosa. Bueno gente. Pues nada. Hasta aquí la sesión. Eh... Complicada. Muy complicada. No estaban los peces por la labor. Entonces bueno pues... Pues ya vamos a dar por finalizada la sesión. He intentado de... De... De varias maneras. ¿No? Eh... Primero las eché las cañas pegadas allí. Al fondo. Quedan los árboles aquellos de allí. A ver qué haciendo el fondo. Eh... Eh... Mmm... Saqué una de las cañas. Para verla y tal. La de garlic feed. Y resulta que la vi mordisqueada. Apelliscada por los cangrejos. Digo... Ya están aquí los cangrejos. Entonces ya tuve que cambiar... Dos cañas. Las tuve que cambiar. Y... Y... Y tuve que meterle... Que meterle plásticos. La otra la tenía echada con chufa. Entonces... No la he tocado. Pero las otras dos... Eh... Las he tenido que meter plásticos. Y las he cambiado más de sitio. La de la chufa. La de donde estaba. Eh... Una de plástico de jordemo. La eché. La volví a echar al fondo. Y luego... Esta de aquí. De la derecha. La eché en la... En la misma corriente. Entonces bueno. Pues ya... Hasta aquí... Hasta aquí la sesión. Con poca... Poco movimiento. De veces. Pero bueno. Ya habrá más sesiones. En este sitio. Porque me gusta. Hay buenos barbos. A ver si... Voy a esperar un poquito. A ver si se asienta un poco el río. No hay tanta corriente. Y somos capaces de localizarlos mejor. Vale. Aunque haya un poquito de corriente. Vale. Intentar... Uff. Intentar... Aunque haya un poquito de corriente. Pues bueno. Pues intentar... Buscar zonas de remanso. Vale. Donde... Donde esa corriente deposite alimento. Y ahí echar las cañas. Porque es que ahora mismo... Es que prácticamente todo el río es corriente. Desde aquí... A dos metros de la orilla. Ya metía el barco. Y ya notabas como el barco se iba con la corriente. ¿Sabes? El único sitio donde no hay corriente. Aquí a dos metros. Y allí al final. En la otra orilla. A otros dos metros. Son los únicos sitios donde no hay corriente. Y... Y tengo dos cañas metidas allí. En la otra orilla. Y esta la tengo metida a la misma corriente. Y aún así no... No he sido capaz de... De arrancar... De sacar ningún pez. Así que... Nada. Hasta aquí la sesión. Bueno. Como siempre digo... Un saludo. Buena pesca. Y recuerda siempre siempre siempre... Captura cura. Y al agua otra vez. Para que podamos coger los más grandes. Cuando lo puedan coger. Hasta la próxima familia.